Música Música Espérense que me arregle Chicos estamos a 19 grados Un tremendo sol Y una de las ciudades mas lindas Y sabes que se me ocurrio? Dije por que no traer a la pareja youtuber mas brava de Miami Compatriotas mio Y miren a quien tengo aca Nadie lo sabia eh? Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video pero en el canal de gendry Acabo de cumplir mi sueño Que diga Andres que diga bienvenidos chicos a un nuevo video Muchachos el dia de hoy vamos a hacer una de las rutas jamas Pistas en youtube Y en bicicleta, vamos a atravesar todo Manhattan, de sur a norte Serian de norte a sur Ya empezamos en el norte Excepto que quiero ir hasta el sur y empezar desde alla Que salga el drone A ver se preguntan pues donde estamos Que fondo nuevo nos trajiste Henry? Bueno estamos en Washington Washington Heights No en el estado ni en la ciudad Washington Heights aquí en el puente George Washington Que lo acabamos de desbloquear en este canal eh? Nunca habíamos venido Y en ocasión especial los traje aquí A Andres y a Eva Que les pareció? Estamos admirados de la vista que existe en este lugar Del Washington Bridge Hemos hecho unas tomas del drone alucinantes Y Henry nos va a mostrar muchos mas lugares Que van a estar espectaculares Bueno muchachos hemos llegado a la parada Estamos donde estamos? A ver Estamos en Wattsworth con la 180 Y vamos a comenzar aquí el recorrido Como es esta vaina? Estamos en la parte Una de las partes mas norte Donde hay el City Bike Vamos a sacar la City Bike de aquí Y cual es el truco de la City Bike? Nunca la hemos usado No Entonces la City Bike Son bicicletas que tienen estacionamientos Por toda la ciudad de Nueva York Entonces son muy convenientes Pero el truco es que solamente Puedes tener media hora la bicicleta La gente tiene que dejarla cada media hora Que pasa? Pagas 15 dólares 15 dólares por el día Pero tienes que dejarla cada media hora Lo que hacemos es pones 25 minutos en tu teléfono Y los últimos 5 minutos Buscamos un estacionamiento Para dejarle sacar otra Y agarrar otra media hora Y así constantemente Si la idea es esa Así que nada Tienes que bajarse la aplicación Pagar por la aplicación Te da un código Y listo Suena más fácil de lo que es Miren gente Henry esta tratando De explicarle a Eva Como funciona Hace 10 minutos aproximadamente Entonces nosotros tranquilos Estamos aqui relajados Afrontando del clima de Nueva York Pero saben que gente Presten atencion bastante al video Porque Henry les va a explicar Al detalle Como hacerlo Porque es un poquito más complicado De lo que nosotros pensábamos Al comienzo Sin embargo Vale completamente la pena Bueno muchachos Bueno si nos perdemos Nos vemos en Miami Así que nada Vamos a comenzar a ir muchachos Primera parada Va a ser La mansión embrujada No hay carros eh Que bacan Muchachos Todo lo voy a dejar en la descripción eh En todos los lugares que estamos yendo Así que no se preocupen Vamos Acá hay unas subidas mortales eh Y eso Si 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 La subida le gano La subida le gano La subida le gano No hay bajada igual eh Destrozado Poco a poco eh Poco a poco Está Claro Está soltando Está soltando Muchachos Les presento a la casa Más antigua De todo Manhattan Esta es Se llama Morris Human Mansion Y lo que dicen es que está embrujada Bueno No sé si estará embrujada de verdad Pero parece que lo estuviera Uno está Tira su vatazo Y lo chévere es que puedes entrar Puedes pasear No te dicen nada Pues es un parque abierto Y acá hay tours Yo tengo un video ahí también en el canal muchachos Y esta es la primera parada Quería mostrarles esto Para que vean que está en el camino Solamente te desvías unas 6 cuadras Y nada Ahora vamos a volver para Broadway A seguir el recorrido Pero tenían que ver esto eh Muchachos Muchachos miren eh Saliendo de la mansión Que ya la vieron La mansión embrujada Que la verdad que yo no quiero volver A ver Está esta terraza Que le dicen Silvan Terace La terraza de Silvana Yo le digo Pero son casitas Bastante coloniales Como decía Eva Están súper lindas Está al costado nada más De hecho este era una Un pasadizo Una carroza Por acá pasaban las carrozas de caballo Que iban hacia la mansión Y así quedó todo empedrada Sí Y la construyeron hace más de 150 años Así que sí en las mismas casas Desde hace más de 150 años Están espectaculares Recomendable completamente Si paran justamente En la casita embrujada Que dice Henry Perdón Aquí De todas maneras Unas fotos Sí la verdad Unas fotos aquí Venga Muchachos Se incompló la media hora Y bueno encontramos Un dock O un estacionamiento De las bicicletas Y las dejan No sacan las mismas No tienen que sacar sus cosas Ponen el código Sacan las mismas Y tienen media hora más Pero ponen 25 minutos Porque los últimos 5 Lo vamos a conseguir Lo vamos a usar Para buscar el estacionamiento Y así sucesivamente Sí La siguiente parada Va a ser el Teatro Apolo Teatro Apolo Teatro Apolo Es lo más importante Teatro de todo Estados Unidos Tocó Michael Jackson Entonces Hacia ahí estamos viviendo Muchachos Entonces Estamos recorriendo La avenida San Nicolás Ya le pueden dar me gusta Y suscribirse Pero Tienen que darle me gusta ¿No? No lo tengo que repetir A la izquierda A la izquierda A la izquierda Estamos unidos eh Y quería también mostrarles un poco El barrio de Harlem Estamos en Harlem Un poco al medio de Harlem Y hemos comenzado ya La zona más lana Más tranquila Más tranquila Ya podemos montar bicicleta tranquila Sin desmayarme Poco a poco Ya hasta que se aclimata A Nueva York Sí, esto es casi casi Como subir una montaña Pero ha estado fuerte Sobre todo Si no debes hacer ejercicio Todos los días Claro Pero las vistas Lo valen Aparte ellos han bajado El avión Dejaron la maleta Agarraron bicicleta Y se vinieron Así que están con todo el viaje también Pero bueno chicos Es una parada importante Aquí pues estuvo Michael Jackson Y hay muchos cantantes de jazz Pero es una parada Que deben hacerla En este tour Continuemos Sí, frente 15 dólares todo el día Miren 0, 0 dólares Acabamos de volver ¿Cuántos? 5 minutos antes de que se pasara el tiempo Sí, gente No cometen el error que cometí yo Eva lo hizo bien Yo lo hice mal A mí me estuvieron cobrando Cada vez que usaba la bicicleta Una vez fue 4 Otra vez fue 3 Fueron 7 Y ahora recién Eva me enseñó a comprar la de 15 dólares Háganle caso a Henry Háganle caso a Eva Ni siquiera me escuchen Chicos Bueno, sí El error se aprende Y uno se vuelve maestro después Él está hecho un capo En devolver la bicicleta Ya sabe Sacar y meter rápidamente Que Tienen que darse cuenta Que esté verde La luz Porque si la dejan así Y no se pone verde Sigue corriendo Y ustedes sacan otra bicicleta Y no te va a dejar sacar otra bicicleta Tampoco Además Lo lindo de este pasaje O este viajecito Que estamos haciendo en bicicleta Es que estamos viendo diversos barrios Y ellos pues Está que también conocen mucho Yo tampoco no conozco tanto Y acá pues Está Conociendo realmente Y lo lindo de todo es que Vas haciendo el recorrido Y te va llevando a sitios Digamos específicos Y algunos hasta históricos Como acabamos de ver En el Teatro Apolo Así que eso está súper público No, y toda la zona de Harlem, ¿no? Que está muy interesante O sea, tiene un montón de cosas Y muchísima Sobre la cultura afroamericana Justo estamos pasando por el ride Y está toda la música así Motown Claro Genial, genial, me encanta Y ahora vamos a ir al Upper West Side Que es lo más Lo más caro Y se podría decir un poquito Lo más elegante Lujoso Y vamos a entrar a la Universidad de Columbia Que es alucinante Muchachos, ¿eh? Sí Te falta nadar nomás Estamos cortando el camino En vez de subir Hay una subida mortal Así que encontremos escaleras Y lo pesado que son estas bicicletas Es alucinante, ¿eh? Con razón Eva estaba sufriendo manejándolas Porque en su vida Empujarlas con tus piernas nada más Debe ser un trabajo, pues, no monumental ¿Bicicletas ha sido un error? Bueno, no es un error, pues, ¿no? Son muy pesadas Pero lo bueno es que puedes dejarlas Como si fueran tus sobrinos Como si fueran tus sobrinos En cualquier lado Y olvidarte de las bicicletas Y ahora vamos a caminar Por la Universidad de Columbia Por cargarla Ha sido casi un parto Yo he tenido que cargarla de Henry Porque es más liviana Pero esta la he tenido que cargar entre los dos No tengo aliento ni para grabarlos Así, si se hubiera grabado ustedes Sí, ha sido una cosa increíble No lo vea... ¿Sabe qué? No sé si se podrá Pero la próxima vez Cuando ustedes renten una de estas Eléctricas Cárguenlas un poquito Y pesenla a ver cuál está más heavy Porque está imposible de cargar ¿Qué ves? Chachos acá ahí A mi me encanta Huele limpio Un olor como Un olor como a lujoso Huele a dinero Un olor a dinero Huele aquí Estamos en el upper Estamos cerquita de la Universidad de Columbia Que es una parada obligada Somos desviados un poquito más Pero vale la pena porque Yo no la conozco Sé que existe Pero nunca he entrado Gente pero miren Aquí hay un dato Harlen tiene obviamente su estilo Y tiene cosas muy curiosas Sin embargo Me sigo cruzando Creo que son dos calles Nada más Te cambia el panorama Completamente Y todo este sector Que les está contando Henry Es lo que ustedes ven en las películas Y sueñan con Nueva York Todo está aquí En este lado Totalmente ¡Hola! ¡Hola chicos! Seguimos acá con... ¡Uff! Me van a decir que estoy despeinado No Eva Muchachos hemos llegado a la Universidad de Columbia La Universidad de Columbia Pues parece que hemos entrado a Inglaterra Desmiéntame por favor Bueno Es un pequeño desvío de Broadway Y llega a la Universidad de Columbia Es alucinante porque puedes entrar tranquilamente a pasear Y estar con los alumnos Y justo estamos viendo graduados ahí Graduarse supongo ¿No? Celebrar Pero... Está súper extraño la verdad Estamos paseando como si fuéramos alumnos eh Gente les tengo un dato súper cool Sobre la Universidad de Columbia Si ustedes quieren Porque saben que lo más importante en todos los videos es Y lo que más les gusta es Cuánto te vale Y cuánto te cuesta Si ustedes quieren estudiar algún día Sueñan En una universidad como la de Columbia Lo que paga un alumno al año en esta universidad Son aproximadamente 66.350 dólares Americanos ¿Al año? Al año Así es Es un huevo de plata gente Pero eso sí Estamos hablando de que es una de las universidades Más prestigiosas del mundo No solamente de los Estados Unidos Y un datito adicional Miren para que vean que les tengo muchos datos La Universidad de Columbia Es una de las organizaciones que tiene mayor territorio comprado en Manhattan Y le vendió a la familia Rockefeller Lo que hoy en día es el Rockefeller Center por 450 millones de dólares Una bicoca eh, casi nada No importa todo Atención ALLEN Atención 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 Hello back Hello back chicos pues típico de la ciudad que es un ceviche de una pizza de un descubrimiento que yo tuve y es un vídeo de pizza mamastú está acá en la 105 con broadway y lo voy a dejar también en descripción ahora vamos a que los chicos prueben y den su veredicto porque pues también bien su paladar sofisticado y desarrollado sí pero acá hay un pequeño detalle ustedes saben que son las perdón 4 y media de la tarde a esta hora todo sabe bien sabe rico entonces como que no voy a ser muy objetivo al respecto table 21 table 20 a su orden técnica para agarrar una bandeja ya saben que es la técnica de miami tienes que mejorar la técnica pero señor joven disculpe señorita no como me voy a olvidar la servilleta miren gente una vez esto es una cosa súper curiosa una vez fuimos a un restaurante y le pedimos al chico oye me puedes traer pan y el chico salió sacó los panes del bolsillo no quiero tu padre le dijimos en serio sin nada así sin asco lo guardo ahí en el horno vete tiene un horno chiquito está bien calentito qué tal aprobada es rica sino crocantita y todo riquísima súper recomendable yo voy a coger esta de acá a ver qué tal igual cojan el mío también que a ver con el mío de verdad esto es súper crocante que está muy bueno y la cebollita espectacular que bueno no me mientan no en serio que está muy buena no está muy buena para que esta tenía buena pinta de andrés no quería ah la la disculpen los cerdos ya cuál es esta cachoe pepe no cierto y esta cuál es funghi funghi chicos y cachoe pepe al revés weón no no este cachoe pepe y funghi y esta es 18 avenue avenida 18 y esta es no sé yo no me acuerdo una rara y con carne bueno sí una rara con carne está buenísimo está buenísimo ten toes down to the ground right now right now think i finally figured out who i am what my style but i'll keep my soul to the ground thinking up 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 keep that ego and clown rather clown all out by myself right now big big man like my ship is all sound like no water on board like i'm not about to drown i'ma keep it all 100 man i'm really freaking out people listen in now i'm not just talking to myself make me scared i'm going to let them all down right now right now right now pray i never lose myself praying flashing city lights i keep my pretty boy smile hey this all work out i caught my mom chicos ya encontré la manera de convencer a eva a que agarre las subidas decirle que hay torta de chocolate al final muchachos ya estamos en la 89 hemos recorrido 90 cuadras no no vamos a dar all that nice i'm not so happy yo creo que estamos listos para otra parada jajaja esta lindo eh Bueno muchachos, tienen que, dato también, cuando agarren la bicicleta, denle una vueltita como así en la esquina para que vean si todo está bien. Ahorita a Eva le tocó una malita, entonces hemos tenido que cambiarla ahí. Y nada, tienes que darte cuenta de eso antes de dejarlas, o antes de sacarlas. Bueno, está todo estruido por aquí, eh. Acá era fallazo, a pitura, a marihuana, está sentado ahí. Eso quiere decir que hemos llegado a tanto. Fíjate que explota marihuana, eh. Aún así nos encanta. Sí, es que es... Me envía toda la vida, por más que... Sí, Times Square es... Para estar un ratito es loquísimo. ¿Ustedes cómo dejaron Times Square la vez pasada? Estaba completamente vacía. Inclusive las escaleras rojas, esas que son famosas para tomarse las fotos, no habían... creo que habían dos personas. Ahora, ya prácticamente no se puede subir. Ha cambiado completamente de lo que vinimos la última vez. Eva, ¿cuánta gente calcula en estos momentos? No, no, no. Esto es normal. Esto ya está en el juego. Esto ya casi normal. Casi está en su normalidad. Yo diría que hay más de 1.000 personas alrededor. ¿Cuántas? Más de 1.000. Más. Más. ¿Cuánto? Por lo menos. 1.500. 1.100. 1.050. En Times Square, así ahorita, como yo lo veo, 10.000 personas mínimo. ¿En serio? Claro. Por lo menos. Yo creo que sí. Yo creo que hay entre 100 y 10.000. Hay entre 100 y 10.000, yo quiero. Está hecho. Está hecho. No, yo no he vuelto a la normalidad. Creo que me he dado cuenta ahorita. Está volviendo muy rápido. Muy rápido. Volvió de 0 a 80%. Y esto lo demuestra, eh. La última. Dile adiós. Está en verde. ¿Cerró? Sí, cerró. Está en verde. Nos aseguramos que está en verde para no pagar extra. Sí. Estamos cansados, pero felices. Y City Bike, si está viendo este video, auspiciarnos, por favor. A auspiciarnos, por favor. O haz tu bicicleta más ligera, por favor. Si quieres que hablemos bien, nos auspicia. Si no, están muy duras. Están pesadas. Bueno, muchachos. El final del recorrido, pues tuve que regalarles la pequeña Italia. Pero la verdadera pequeña Italia. La verdadera pequeña Italia. No restaurantes. Aquí en Maison Square Park. Este es un mercadito italiano. Se ve muy cool, eh. Nunca habíamos ingresado. Es el infierno de la gordura. Porque es puro dulce, delicioso y café. O sea, lo único que como yo. Está en pleno todo, pero la gente no le da mucha bola. No, nunca lo hemos pasado por aquí muchas veces. Nunca nos hemos signado ni siquiera ingresar para ver. Es una joyita, eh. Y... Basta, basta. Tenemos el turrón. Para, para. Ah, este es el turrón. Ese no es nuestro turrón. Pero se parece. No, doña hija. No, no el turrón de doña Pepa. Ah, el otro. El otro, sí. Claro, claro. Yo este queso, así, tal cual, lo parto en pedacitos y me lo como. Así yo amante del queso soy. Si me has comido así, no. No, este queso se huele a pie. Es delicioso. Entre más apestoso, más rico. Cuanto más olor a pie tiene, a mí le gusta andar. Me encanta el queso. Muchachos, pues, a ver. Ustedes tienen que saber que los videos son reales y somos seres humanos reales y que también nos cansamos. Entonces, la idea era llegar hasta el final de Broadway, pero hemos llegado hasta la 22, que estamos aquí en Distrito de Flatiron. Estamos cansados los tres y nos dimos cuenta que no íbamos a disfrutar pues todo el resto del camino, así que decidimos los tres parar. Sentimos a tomar café. Aquí estamos. Disfrutando un delicioso café. Al final, disfrutando un delicioso té. ¿Qué ibas a decir allá que te paraste? Gente, esta experiencia realmente es alucinante. Es cansada, no les vamos a mentir. O sea, si te cansas, sobre todo si eres como nosotros que no haces ejercicio constantemente. Estamos despiertos desde las 3 de la mañana para tomar el primer vuelo que sale de Miami a Nueva York. Y de frente, Henry ya nos subió a la City Bike y ya. Sí. A morir. A morir, a morir. Pero no, pero en realidad está súper bueno porque puedes conocer puntos que normalmente no te lo permitirías si tuvieras, por ejemplo, un auto. Si tuvieras que estar tomando Uber o hasta en tren. O hasta en tren. Estos son puntos súper chéveres que lo puedes hacer solamente en bicicleta y Henry nos lo ha mostrado. Gracias, Henry. Y es una experiencia que vale la pena hacer, aunque sea una vez en la vida. Sí, porque no la vuelvo a hacer. Es una vez en la vida nomás. Y por Henry, ya. Bye, ya. La verdad que a mí, yo he conocido lugares como la Universidad, como el Upper West Side que no conocía. Hemos pasado por Harlem, por Washington Bridge también, que yo también no lo conocía. Y ellos también, pues, primera vez. Sí, espectacular. Y nada, siempre mi punto, yo sabía que nos íbamos a cansar en algún lugar. Yo sabía que íbamos, tenía que tener lugares para terminar. Este era un punto preciso. Perdón, ¿tú sabías que nos íbamos a cansar en algún lugar? No. Yo sabía que me iba a cansar en el primer lugar que paramos. Ya me había cansado ya. Entonces, yo tenía lugares desde la calle 60 hacia acá, ya para parar y sentarnos. Entonces, no estamos tan mal. Porque si... No, no, no. Claro, no. ¿En cuál estamos, ah? 23. Hemos recorrido casi 160 cuadras en bicicleta. Con una bicicleta de City Bike que son buenas, pero también son pesadas. Tienen sus precios contra, pero es una... ¿Cómo le digo? Es una bendición tener ese sistema de bicicletas en esta ciudad. Porque no todas la tienen. Y en tantos lugares como lo tenemos aquí en Nueva York. Y que te puede facilitar muchísimo el movilizarte, ¿no? Eso. Y no es caro, es bastante caro. ¿15 dólares? 15 dólares por todo el día. Por todo el día está muy bueno. Y mañana lo pueden usar. Y mañana lo podemos usar a mañana. Son 24 horas. Pero ahí no me agradezco. No me agradezco, amigo. Escuchen gente. Este servicio de City Bike existe también en Miami. Nosotros somos de Miami. Sin embargo, aquí en Nueva York yo creo que se puede utilizar de una mejor forma. Puesto que todos los puntos turísticos están como que cerca. Entonces puedes moverte mucho mejor en la bicicleta. En Miami no. Son trayectos muy largos de un punto al otro. A menos que te hospedes en la playa. Así que aquí en Nueva York vale mucho la pena. A menos que te hospedes en la playa, bueno, ahí sí vale la pena. Pero aquí en Nueva York sí. La verdad que está bueno rentársela por el día. Y poder disfrutar de las hermosas vistas que tiene esta ciudad. Te nos encanta. Muchachos, hay bicicletas que te alquilan por 50 dólares el día. Son 35 dólares más. Es más plata, sí. Si la tienes la podrías pagar y te olvidas de estar dejando cada media hora. Pero también tienes que cargarla a todos lados. Si te dan un seguro puedes dejarla. Pero no sé cómo funciona. La verdad no lo he hecho. Me parece muy conveniente ese sistema. Nada chicos. Desde aquí desde el distrito Flatteron tomando un cafecito. Ya descansando. Nos despedimos con los muchachos. Comenten, denle me gusta, suscríbanse a la Blue Combi. Les voy a dejar sus enlaces en la descripción como siempre. Y ya saben pues vamos a hacer una colaboración en su canal. Una en la mía estamos haciendo. Y espero pues que nos apoyen como siempre. Denle me gusta que es gratis. Compartan a alguien que es gratis. Suscríbanse que es sumamente gratis. Y nada. Síguenos en Instagram también ¿no? En Instagram, en Facebook, en Youtube. Y en Twitter como... Y en Twitter como la Blue Combi. Y gente si vienen a Nueva York. Hagan este tourcito con la bicicleta porque vale mucho la pena. Van a conocer mucho en un día. Nueva York. Hoy día hemos visto lo más diverso de Nueva York. En 5 horas. 6 horas. 7 horas. 7 horas. 8 horas.